Hola, buenos días. Hoy lo que vamos a hacer es sofrito básico, sofrito que yo suelo hacer porque me he quedado sin y hay que reponer. Bueno, pues siempre lo hago en la Thermomix. Me decís, si no tengo Thermomix, que la Thermomix lo que hace es triturar y freír al mismo tiempo. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer en la olla, ¿vale? Bueno, he hecho limpieza de nevera y tenía estos tres tomáticos, una cebolla, un par de trozos de pimiento amarillo y un trozo de verde. Digo, pues venga, vamos a hacer el sofrito. Como no tengo bastante, pues lo voy a completar con una lata de tomate natural triturado. Si no, pues un kilo de tomates. La lata es de 400. Y bueno, necesitamos un recipiente para triturarlo todo. Para que veáis que hoy no voy a usar la Thermomix. Esto lo cortamos así a trocico, grande. Ahí. Lo vamos a triturar todo primero en crudo para luego sofreírlo en la olla. Que es súper fácil y muy rápido, ya veréis. Bueno, pues ahí cortamos. Mirad, este está bien. Este tomate está muy feo. Por dentro está seco. Pues nada, fuera. Ya os digo que es que he ido al cajón de las verduras y esto se me va a poner malo. Bueno, pues hay que aprovecharlo todo. Cogemos una cebolla. Aquí tengo cinco dientes de ajo también. Todo esto lo vamos a triturar. Cerramos. Y nada. Ahí. Con la mini pimer vamos a triturarlo todo. Bueno, y esto ya lo tenemos triturado. ¿Veis? Ya que lo tenemos así, pues venga. Ahora nos vamos para la olla. Bueno, vamos a elegir el menú y vamos a elegir el mismo que usaremos todos los modelos. Para no ir indicando, ¿vale? Uno que se puede hacer todos. Cocina ABAP guiso. Que es el menú guiso. Ajuste el tiempo de cocción. El tiempo le daremos todos los modelos el mismo. Que va a ser 35 minutos. El proceso de cocción comienza. Y vamos a elegir a 130. 120. 130 grados. Y todos los modelos, por ejemplo, el modelo de... Sabemos que cocina a 130. Pues entonces todos los modelos los vamos a poner igual. Ponemos el chorrete de aceite de oliva. Ahí. Y vamos a ponerle esta salsita que hemos triturado. Vamos a empezar... A esperar, perdón. A que empiece... Pues a sofreír. Aprovechamos todo. Y luego os voy a enseñar la manera... Dos maneras de guardarlo. Bueno, ya lo tenemos. Le vamos a poner también perejil. Si lo tenéis fresco, pues mejor. Yo en este caso hoy no tengo fresco. Pues lo pongo de este, ¿vale? Vamos a empezar a esperar que esto empiece a sofreír. Para luego echarle el resto del tomate. Pero así... Lo que nos interesa ahora es sofreír. La cebolla, el ajo, el pimiento. Y nos vamos a esperar para ponerle el pimiento choricero también, ¿eh? Y nada. Y nos vamos... Lo que no le vamos a poner es sal. Porque así, cuando hagamos cualquier guiso, ya tenemos la mano de que hay que ponerle la sal. Bueno, pues nada. Vamos a esperar que esto empiece. Esto lleva cinco minutos de reloj. El tiempo de la olla, pues no ha descontado el estar abierto. Ya que ya lleva cinco minutos, le vamos a poner el tomate triturado que tenemos aquí. Lo envolvemos todo. Y ahora es cuando le vamos a poner el pimiento choricero. La carne, la pulpa, ¿eh? Pulpa de pimiento choricero. Le vamos a poner, con la cucharita de medida de postre, dos, tres y cuatro. Lo mezclamos bien. Y ahora ya lo que hacemos es cerrar la olla. Y como no ha descontado, en cuanto selle, pues ya empezará a descontar. Cerramos, cerramos, cerramos válvula, esperar que selle y dejaremos de presurizar sola. Mientras se cocina el sofrito. Mientras se cocina el sofrito os voy a enseñar, porque muchas veces me preguntáis, ¿qué semola es cuando hago migas, no? De semola, ¿no? De semola. Que si es... ¿Cómo se llama? Bueno, que si es semola de bolitas, que si es... No. Os voy a enseñar lo que... Mirad, yo compro este saco de cinco kilos. Esto lo compro en tiendas marroquistas. Y eso, lo tengo en cinco kilos y os voy a enseñar la semola, ¿eh? La semola. Semola de trigo duro. Bueno, pues como cinco kilos, pues se me puede habichar. Lo que hago es que lo congelo, ¿vale? Tengo aquí unas bolsas de estas de tip. Y entonces... Lo voy poniendo ahí. Y tengo, pues, para un montón de veces. No pongo medidas justas porque cuando lo descongelo puedo usar lo que quiera volverlo al congelador. Cierro, ¿veis? Y me lo voy a congelar así. En paqueticos así. ¿Vale? A ver si me congelo los cinco kilos, ¿eh? Y mirad que jarra más bonita que me han traído de Extremadura, ¿eh? Con todas las palabras que se dicen allí. Hacho, jarrear, jamacuco, entumío, asina, cachivache, jacha, despechao, chiquinino, enrea. Preciosa, ¿eh? Bueno, pues nada. Voy a seguir congelando esto hasta que termine el sofrito. Acaba de despresurizar. Abrimos. Y aquí tenemos ya nuestro sofrito hecho que huele estupendamente. Y ahora os voy a enseñar las dos maneras que podéis guardarlo. Mira, aún tiene temperatura, ¿eh? Lo vamos a sacar ya de aquí. Para guardarlo tenemos dos opciones. O los vasitos estos de café con leche de llevar, que lo compro en un bazar chino. Me cuesta un euro con treinta. Va al ocho. O al vacío, ¿vale? En conserva. Bueno, pues. Este, por ejemplo. Llenamos el bote. Tiene que ser así. Recién sacado, ¿eh? Bien bien caliente. Si no, no lo podemos hacer de la manera que os lo voy a decir. Dejamos el mínimo espacio. Ahí. El mínimo espacio. Cerramos. Bien fuerte. Y lo ponemos boca abajo. Y así lo vamos a tener veinticuatro horas. Así os hace el vacío. Si queréis podéis cocerlo, hervirlo. Pero, os digo que así también lo hace. Yo tengo conservas hechas así en la nevera y están en perfecto estado. Cuando a las veinticuatro horas levantáis, dais la vuelta. Si el bote suena, la tapa suena, para arriba, para abajo, está mal. Pero ya veréis como la tapa queda más bien hundida. Bueno, esta es una opción, ¿vale? Y la otra opción, pues la que yo suelo hacer, ¿eh? Que es que lo voy poniendo en este vasito y luego pues lo congelo. Y cada vasito, pues me sirve para una vez. Podemos hacer lentejas, estofado. En mi caso yo lo tengo para las paellas. Por ejemplo, hoy pues vamos a hacer una paella. Así, ¿vale? Ahí. Bueno, pues esta es la otra opción. Luego cierro y lo llevamos al congelador. Y ya está. Ya tenemos hecho nuestro sofrito. Sofrito básico. Que bueno, os va a ir muy bien sobre todo pues para eso. Para los arroces, para la sopa de pescado. Es un sofrito que lo tenemos siempre a punto para todo. Y nos adelanta un montón. Y bueno, pues nada. Yo me despido así hoy. Muchísimas gracias y hasta mañana.